y todos con cheve en la mano una cuarenta y nueve de la noche creo que solo estan calentando verdad este es de calentamiento no creo que no es de calentamiento oh ya esta asi empieza el match asi bañado esta andando con todo no hay tiempo que perder creo que nadie ha como se dice descifrado el juego del mamero que juega bien esperon pero le siguen llegando y no entienden si el mamero tiene su juego y no como que no le agarran necesitaria en verlo en stream como nosotros para que vean como estan jugando no mame aunque como quiera chic tiene mucha ventaja contra la base pues rola muy buena rodilla como esta el edgeguard bueno bueno ah bueno muy guay para colgarse capi siempre tiene que ser stylish aca chido si no no es capi no mames buen te chase oh me fallo ahi curiosamente escoge el color el color del hacks como para hacer presión mental o no se los dos estan jugando muy bien muy bueno en combo lo que tiene el icon es que tiene muy buen follow osea si te tira un golpe sabe muy bien como seguirte y como seguir el camino lo que tiene que hacer si se conoce les llamo el edgeguard a ver si lo ooo le fallo escoge el color negro aks money claro para metersele en la sin que mamero que recabro que que gran que mal trade para Ahí vemos el buen X6, oh, qué buena, qué buena. Oh, acabo de aprender algo nuevo, gracias Lico, y la quedaste, y pudo haber entrado cualquier cosa. Sí, de hecho, el regreso de la Sheik no es tan bueno, pero también es muy tricky, así de que, por eso a veces te, ¿cómo se llama? Sí, a veces, pues, no esperas que se cuelgue de cierta forma, o a veces que llega bien al stage. Ay, falló muy el Edgar, pero pues puede confirmar. Oh, 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 el Lico hace algunas raras. Se está volviendo loco. Le puede costar, de hecho. Ha perdido el control del macho, también que tenía dominado, pero... Vamos a ver, aprovecha este escudo. De hecho, por fallar ese Edgar, ya le está haciendo muy buen daño. Sí, sí, o sea, desde un mal cancel, hasta se me resbaló el dedo de la planta, y es un stop. Vamos, Mamer, ¿cómo está haciendo su espacio con puro Backei? Eso, pues, también le sirve, porque, pues, a lo mejor el Capi no puede llegar muy bien con su neutra, o tiene que buscar otras opciones. Está parejísimo, es la primera pelea, ¿verdad? Recuerden que esto es 3 de 5. Oh, muy buenas. Oh, muy buenas rodillas. Agarras hacia abajo. ¡Echalo! Agarras hacia abajo. Agarras hacia abajo. Agarras hacia abajo. Agarras hacia abajo. Me gustaría tener un ácido en este momento, Lee con una. Un ácido, otro pinche drogadicto, güey. ¡No mames! Vamos, Lee con... De hecho, no sé por qué Mamer escogió Battlefield si es un buen stage para el Capi. Tiene muy buenos regresos. Mamer, no te va a pasar lo que a tú tiene. Tal vez se siente seguro ahí. Pero, de hecho no, no es bueno para un Capi, contra un Capi. Veamos el Edgar ese. Oh, buena, buena rodilla. Muy sólido el... El inicio del Icon. Sí, muy bueno. Veamos ahí que el Icon quiere hacer un agarre. El agarre es la esencial para el Capi. De un agarre puede hacer todo. Y el... ¡Mamer, falló ese Edgar! ¡Falló el Edgar! De hecho, Mamer, a veces no tiene muy buenos ese Edgar. Eso le falta. Le falla, sí. Es muy bueno en otras áreas, pero el Edgar... No, no sé. No, la vuelta, la vuelta. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Qué pedo con esa Falcon! ¡Oh, muy bueno! ¡No, Falcon Kinkley, no! ¡Mamerable! ¡Mamerable! ¡Muchas... ¡Oh, no mames, wey! ¡Qué buena rodilla, wey! Ya ganó el Icon. Creo que este ya se definió, pero ¿cómo puede pasar? Icon Chiganas, este... Te regalan unos... Chilaquiles del Tec. Los que están por Avenida del Estado, que al final, wey. No, alguien dijo ahí... Ah, ok. Pero yo creo que ya no será. Wey, esos pinches chilaquiles que están en Avenida del Estado están bien pasados de verga, wey. Voy a tener que ir a comprobar lo que... Agarra hacia abajo, agarra hacia abajo, agarra hacia abajo. Agarra, agarra, punta, chaval. Esto está muy feo, wey. O sea... Muy, muy feo, este... Uh... Cualquiera esperaría que Mamer estuviera llevando la ventaja, pero no es así, ya que... A mi parecer, Sheik tiene ventaja... Tiene ventaja, wey, no? Sí, sí, claro, contra el Gapy. Puedes pasártela tirando... Eh... Tills, así, forward Tills, y... Vale, verga, wey. Buen counter, esos counters del Mamer están muy buenos, pero pues ahorita no le están sirviando. Oh, qué buena rodilla. Ya, Mamer. Otra... Oh, dos Reversal Leaves, wey, no mames, wey. Reversal Leaves. Ay, Mamer. Mamer, la raza te pide a Fox. Jeje, a Fox. Qué chis alzamos, wey. Ahora se va Joshis, y pues... No sé cómo esté ahí el pedo, wey. Lycon está jugando muy confiado, ya que él, este... Pero pues ahí empezó muy bien Mamer. Pero Mamer, este... Ya se está poniendo serio. Mamer no se va a dejar de ninguna manera. Ah, muy buen gentleman. Vamos, el Edgeguard del Mamer. Oh, muy buena por la parte del Lycon. Oh, qué buen Smash. ¿Por qué Verga no lo lleva a Final Destination? Porque no sabe... No, Juego Tannum Dreams. Juego Tannum Dreams. Ah, ok. De hecho, es muy... Es muy mal. Sí. Es Tannum para el capi, wey. No puede hacer casi nada, wey. Seguramente lo baneó. ¿Quién sabe? No puede banear, wey. Ah, no puede, wey. Claro. Pero bueno, es decisión de Mamer. Oh, Rudy. Oh, no. Oh, buen Smash. Como que Lycon le está cazando mucho con esos Smash. Y pues sí le está funcionando. Pero eso sí lo... Sí lo se lo cubrió. Oh. Lycon se juzguea. Quiere meter la knee. Y lo consigue un stop menos para Mamer. Mamer, tiene... Oh, güey. Ahí le falló, pero pues... Creo que no llegaba. ¡Ey, Lycon! Ya para este día, la verga. Ya vas a jugar, si no pierdes. Te doy un minuto nada más. Te doy un minuto ya. Oh, qué buena knee. Ya tiene seis, diez minutos, wey. Uh, ah, falló, güey. Ya, güey. No te prendo, puto. No, no, no. Ahí está, güey, por ti. Este Cheek tiene... Este gano. Cheek puede hacerle puros agarres. Cheek puede hacerle puros agarras a Cappy, como a Fox, Tech Sheek, ¿sí, no? Sí. Sí, sí, sí. Donde se descuide es pinche Lycon. Le pueden hacer un chingón. Uh, le falló el Randall. Tiene pensamientos impuros ese Lycon, wey. Por eso no se subió a la pinche nube, wey. Pinche Lycon. No eres de corazón puro, carnal. Lo siento. Próbalo con la nube negra de... El Tau Pai Pai. Oh, en la jeta, wey, a la verga. Mamer, es tuyo, Mamer. ¿Será? ¿Cómo va? ¿Cómo? Uh, qué buen combo por parte de Mamer. Cero Mamer. De hecho, eso le está faltando a Mamer, hacer combos contra Cappy, wey. O sea, tiene muchas... Cheek tiene muchas opciones de combiar al Cappy y no está haciendo nada. Pinche Mamer, este. ¡Vamos! De hecho, el Forward Teal tiene mucho... ¡Oh! ¡Qué buena! Ese Randall Salvador. Pinche Randall, ¿de dónde verga salió? Puede que... Y con los lentes de... Mira, se pone los lentes, el Randall. ¡Ay, wey! El lente oscuro, Randall seguro. No traigo, wey. ¡Oh! ¡Eso no! Bueno, no vi cómo estuvo el pedo, pero supongo que fue una rodilla, wey. ¡Sí! Bueno, ya ganó el Icon. 3-0. ¡Vale!